Buen día grupo Aguantelos paja agria Música Afirmense conchetumare Cada 3 segundos que asqueroso 100 campeones como te sientes Kini ¡Sale Julio! ¡Sale Julio! ¡Puta! ¿Quién va conmigo? ¡Puta! ¿Quién va conmigo? ¡Puta! No lo grabé Bueno, me voy a explicar ¿Se lo costó? Bueno, no me deseen si troleo No voy a ir conmigo ¡Puta! ¡Tras de él lo buscan esta weada! ¡Puta! ¡Pura! ¡Qué culiada! ¡Puta! ¡No vi! ¡Que tú estáis loco! ¡No! ¡Si! ¡Estoy todo loco! ¡Qué buen tío! ¡Ah! ¡Maldito culiao! ¿Quién mejor? ¿Primera sangre o asesina a todo doble? Asesina a todo doble ¡No! 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 ¡No Se te tiró terrible brígido, no te hizo nada ¡Está todo congelado aquí, wey! ¡Cachón! Oh, cabrón, cabrón ¡Unen, loco, unen! ¡Gingle bend! ¡Gingle bend! ¡Gingle bend! ¡Gingle bend! ¡Buena, wey! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Chato, ese wey! ¡Qué wey, me caí! ¡Costia! ¿Morí? No, sí, de hecho sí ¡Puta, me caí! ¡Pero por la torre! ¡Por la torre! ¡Buaaaah! Mira a tu abuela que no me corta el circuito ¡Ah, cómo se fue esa mina! Si queréis ir a ver, te armáis la boda Si queréis estar, te armáis la otra ¡Ahí les va una flecha! Un flechazo Mmm, esto de los cinco, mira Se unió por media hora Y murieron igual No importe, ahí les va otra ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No te vi! ¡Voy a cerrar, wey! ¡Ah! ¡Me voy a cerrar, wey! ¡Pero no! ¡Ah! ¡No te vi! ¡Voy a cerrar, wey! ¡Que vas a venir, wey! ¡Ah! ¡Me hicieron todo el Bumbo Bumbox! ¡Ah! ¡Casi me lo robó! ¡Voy a cerrar, Huh! ¡Rационete! ¡rrto el componente! ¡Está ta-ta-ta-ta-tacá! ¡Está está Wabon! ¡Eres en los Bumboけど… ¡Oh! ¡Está muñete acá! ¡F Plan instruction! ¡Superlo! Un golpe ¡ah! ¡Pero ve! ¡Está muñeca que esto va a querer hacer a la caja! ¡No, esto đoombo! Oh chucha Y se lo tiran a tomar por cudo Jejejeje Vaya Que asco el pico, a ver si que va de atrás Uy Uh 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 Dale, ejense de mi ¡Pero si bien tío, que no ven en tu flap! ¡Qué madre, me viene en la línea! Puta, te estais tomando a este hueco con una ranker por su ilisco Si mismo hueon Que te dije, yo buleé hasta le iba a perder, polvo, polvo que piqué trandel El es porro, flecha Ah, pero... Necesito que tu también hay un dispo, hueon Me lo haces Pecha Pichita ¡Uf! ¡No puedo ganarla! ¡No enfermo! ¡No! ¡Por que tengo que defender bot! ¡Polvo, goleado! ¡Aaah, ya! ¡No, no, no! ¡Que de perdido! ¡Que de perdido el tio! ¡Ve a ver que hueon está, me encuentro en este árbitro! ¡PuTA madre de puta! ¿Qué dice el poder? ¡Ohh, te interese! Ahora, no. ¿Ya está morir este pecho? shee ¿Me miraron ahí? ¿Me quedan? No, estoy sin top post y jugo a la baraca Ah, va a tardar Julián, weón ¡Una! ¡Corre! Puta la vista tirando todo La gente era weón ¿Tienes que al guardiar playings, man? Que joda Cache eso los tuneos apenas salga Buenos días, gente a la mierda Che, deja a mi compañero en paz, eh Rospera ¡Naaaaa! Buena, me dio asistencia ¡Vamos Timó! ¡Tiimó! 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 Es que estaba a rematar ¡Ramatá! Todavía no tiramos ni la torre Es que no lo he bajado en mi vida Me lo robo, gané una flecha ¡Que muera, que muera! ¡No! ¡La chute! Eh, que te ha deportado, eh, que te ha deportado ¡Que jodos los que se arman a aquel guardiante! ¡Este juego! ¡Ay, joder! ¡La chute, muero! ¡Puchen! ¡Puchen! Yo voy a defender esta mierda Cuando estoy vivo ¿Para qué va? ¿Y usted para qué va? ¿Qué hizo eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Cachaste, no? ¡Ahí les va, perros! ¡Oh! ¡La tuñe! ¡Ay, qué! ¡Filiponia! ¡Dile! ¡Qué cutros! ¡Uh! ¿Sabes que él seguía... Él se había pedido su correo electrónico ¡Vamos a mandarle mi Racer ¡Oh, weón! ¡Trollface! ¡96! ¡96! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga! ¡Mándalo a tomar tu culo! ¡JUJU! 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 La sanguinaria y después voy por la Hydra ¿Qué me puedo hacer ahora? La sanguinaria y una espada del rey ¡JUJUJU! 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 ¡JUJUJUJU! ¡JUJUJU! 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 xD 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 tienen ciro xd xd Washington xd ¡Me lo he mandado! Lo hiciste justo, tío, ¿por qué onda? Esa guapo entoladita acá en la raja Otra, pum ¡Puta que soy main! Puta, ¿qué le ha llegado? Mira, le ha llegado a la vi Bah, media hora estremeao Y le va a otra, por pt Si ¡Otia, una flasher! ¡Cachame! ¡Me he buscado el chonabo! ¡Chao! ¿No vamos a ser varón? O no hay varón acá Sí, mire, mire, mire ¡Pero por la contra! ¡Pero por la contra! ¡Pero por la contra! ¡Bueno, 6! Y... ... ... ¡Cacho, cacho! ¡Otra, otra, otra, otra! Suenaste una abeja pariendo. ¡Chao, otra, otra, otra! ¡Chao, otra, otra! ¡Chao, otra, otra, otra! Hostia puta No te cago No te cago Pero yo Te la weon Mierda 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 Mierda